Bienvenida, bienvenido a Creciendo, el espacio donde hablamos con startups que lo están petando desde sus fases iniciales, están creando cosas nuevas y creciendo muchísimo en sus mercados. Hoy tenemos con nosotros a Hernán Hernández, CEO y cofundador de Gloop, que hacen pajitas y cucharitas sostenibles y comestibles, que esto es muy guay, que pasó ya por aquí por el programa en un tibucornios a una pelea ante inversores y luego conseguí esta inversión, que habéis levantado una ronda y que andáis creciendo mucho vuestro modelo. ¿Qué tal Hernán? Muy bien, Corti. Muchas gracias por invitarnos, por seguir dando voz a Gloop y nada, con ganas de pasarlo bien hoy. Bueno, lo vamos a pasar bien seguro, hacéis cosas guapísimas y yo sobre todo, te lo he dicho algunas veces, me acuerdo de vosotros prácticamente cada semana, por muchas cosas, pero sobre todo porque me siento a veces en una terracita, tomar un algo y te ponen la típica pajita de papel, que eso a los tres minutos estás con el mojito y se te está metiendo el papel en la boca y digo Gloop, Gloop, ¿por qué aquí no tienen Gloop? Y yo se lo digo en algunos sitios, venga Gloop, alguna búsqueda de la web ha venido por mi culpa. Eso seguro, al final es eso, hemos desarrollado un producto que sustituye a ese cartón y que muchas veces el cliente incluso va dos veces a pedir pajitas, entonces a una empresa le cuesta el doble ese consumidor porque se les deshace antes del tiempo, antes de que se acabe la bebida. Total. Bien, aunque este es el resumen, ¿de dónde viene la idea y si quieres desarrolla un poco más lo que hacéis? Porque tiene un poquito más de profundidad. Mira, pues nosotros somos Gloop, somos una marca de cobertería comestible y nuestro objetivo es sustituir todo lo plástico, toda la madera que hay en nuestro planeta y que consumimos día a día. Además de nuestra propuesta de valores, que muchos de nuestros ingredientes son subproductos dentro de la industria alimentaria, es decir, estamos revalorizando productos que no se utilizarían, no se utilizarían para otras industrias. Entonces, cogemos esos productos y desarrollamos nuevos productos como, por ejemplo, una cuchara para de dado, una plajita, como comentabas ahora, para sustituir estas de madera o estas de cartón. De hecho, además, hace poco ha salido una noticia que habían hecho estudios que digamos que toda la cápsula que lleva el cartón para que no se deshaga antes de tiempo es cancerígeno. Entonces, estamos ahí viendo también que tenemos datos últimamente que nos están empujando aún más, estamos en ese momento de esa transición debido también a la ley de que previo el plástico en solo uso, que nos está ayudando también a hacer este crecimiento y que el consumidor cada vez busque otras soluciones. Total. De hecho, lo hablamos hace poco, ¿no? Estas noticias de lo que el cartón dice, por un ley y por otro, entre la eliminación de los plásticos y que las soluciones existentes no están cuajando por H o por B y tienen una serie de problemáticas, parece que estáis en el camino, que eso mola mucho. Oye, como una cosa chula, y justo lo estamos hablando antes de grabar, tenemos aquí a mucha gente que hace en el fondo software por H o por B, su negocio está basado en software. Pero, Leño, vosotros hacéis una, o sea, hacéis cosas físicas a partir de residuos. Cuéntanos un poquito a partir de qué tipo de residuos y demás y cómo narices, o sea, cómo es el proceso hasta que construyes la primera versión de un producto así y luego cómo lo estáis iterando. Pues, bueno, hemos ido aprendiendo. O sea, sobre todo, esta ha sido la forma en la que hemos ido probando y probar error. Por sobre todo, este sabe y probar, básicamente porque hay subproductos que ni la propia marca sabe cómo se va a comportar. O sea, no han hecho estudios, no hay papers que digan, esto a esta temperatura se comporta así o se comporta de tal manera. Lo tanto, nosotros lo que cogemos es hoy con el expertise que hemos hecho de nuestro propio producto, vamos aplicando similitudes a posibles desarrollos que vamos probando. Y hay veces que vemos que hay que tirar por una vía o por otra para poder entender cuál es, sobre todo, con el foco de cuál va a ser el uso de ese producto. Si necesitamos algo más duro, algo más blando, si se va a poner en contacto con un café que se sirve a 70 grados, si se va a poner en contacto con un cóctel que se sirve a, bueno, pues con hielo, frío, frío. Entonces, un poco vamos haciendo pruebas y mucho testing. Desarrollo eso. Estudiamos los subproductos en su parte teórica y luego pasa por un proceso y más de y aplicamos a diferentes posibles cursos que se le pueden dar. Y ahí vamos viendo cuál es mejor o cuál es peor. Pero vaya, de momento hay subproductos, como te digo, que incluso algunos de ellos están en proceso de aceptación por legislación para poder que se utilice para alimentación humana. Por lo tanto, imagínate la poca información que hay de esos subproductos. Claro, porque estas son las típicas cosas que hasta hace unos años se tiraban y ya está, ¿no? Es decir, que no se quieren aprovechar. Seguramente hasta, no sé, estaría mal visto el plantearte, reutilizarlo. O sea, antes o se planteaba para uso animal, pues comida de cerdos, por ejemplo, ¿no? Que en muchos casos se puede llegar a desarrollar o se tiraba. Incluso hemos encontrado clientes que es un problema de gestión de residuos. Y que nosotros al final lo que les proponemos es, oye, no vamos a gastar gestión de residuos, sino que vamos a poder intentar monetizar esto que estás tú llevando al mercado como un nuevo producto que saques dentro de tu gama. Y ahí es el pain que vamos encontrando. Sobre esto de gestión de residuos, que no es tan obvio, ¿cómo de grande es el problema para algunos tipos de empresas? Porque entiendo que algunos tipos de empresas, me refiero para, yo sé, para un bar es un problema, ¿no? Para determinados tipos de negocios hay que hacer la gestión de residuos, pero más o menos está controlado. Pero entiendo que grandes industrias y grandes productores a lo mejor se encuentran con toneladas de residuos. O sea, cuéntanos un poco sobre eso. Exacto. Un ejemplo puede ser una cervecera que a la hora de fermentar genere toneladas y toneladas de todo lo que les sobra a la hora de hacer todo el proceso de la cerveza. Eso al final, o tú no puedes llegar a monetizar vendiéndose para comida y alimentos, como he dicho, pero eso es como casi regalarlo porque si no te iba a costar dinero la gestión. Y en muchos otros casos, básicamente, tienen problemas y procesos y protocolos para poder deshacerse de ese producto. Porque no se puede aprovechar. Hace poco hemos hecho una prueba con el pozo de café. El pozo de café no se estaba aprovechando para nada. Entonces habíamos dicho, oye, se puede aprovechar, se puede hacer diferentes pruebas y productos y esa gestión logística que lleva para la empresa es un impacto económico muy alto. Porque al final son camiones y toneladas de transportar a un sitio, pagar por la planta de residuo, todo lo que conlleva en sí. Sí, sí, es un dolor que pueden tener las corporis perfectamente de la parte de la industria de la alimentación. Qué chulo. A ver, vosotros os ponéis, en su momento y ahora, a experimentar con este tipo de cosas, con residuos para crear la pajita. Pero claro, al final empezáis, como digo yo, con una mano delante y otra detrás. Marta y tú, tú, Sucia y tú. Y antes incluso de la primera ronda ya tenéis unos prototipos. ¿Cómo hacéis esos prototipos? ¿Cómo es el proceso? ¿Quién os lo hace? Porque claro, ya la idea es brutal, pero el conseguir hacer un producto real con muy poquitos recursos sobre esto es un reto. Bueno, nosotros al final somos muy de hacer, ¿no? Y lo que dijimos, vale, esto hay que probar qué viabilidad hay para dentro de un mercado. Cuánto de loco es esto de que cambiamos el usar y tirar por el usar y comer. Y era, para nosotros era como fundamental si nos queríamos poner al barro, ¿no? Era como, vale, vamos a sacar un prototipo y a venderlo y a ver qué dice. Y es lo que hicimos y es lo que solemos hacer a nivel de, dentro de filosofía de startup. Nos hicimos un par, ¿no? O sea, lo que buscábamos era validar que el concepto, o sea, ya que esté buena o mala, si se puede morder o no se puede morder, es otra cosa que podemos centrar en la calidad del producto, ¿no? Pero nosotros era, oye, vamos a entrar con algo que sea muy similar a lo que en el futuro puede llegar a ser, la beta, pero vamos a ir al cliente rápido. Es decir, vamos a ir a venderlo y a ver qué opina. Entonces, nosotros sí que hubo en su momento mucho tiempo en un laboratorio a ver qué puede ayudarnos y luego, pues, aumentores o similar que te podían ayudar, pues, al desarrollo, a hacer I+.D. de manera altruista. Y luego, cuando llegó el momento, ya fue más, vamos a un industrial y con ese industrial le decimos lo que hemos planteado y vamos a hacer algunas pruebas. Entonces, si enamoras a una industria de alimentación, que ya sabes, como son algunas que si no ven volúmenes de millones no te abren la puerta, pero si tocas alguna puerta, haces alguna buena relación o incluso nosotros que nos pusimos a co-desarrollar, pues, pueden salir cosas muy interesantes que te pueden servir a ti ya en la fase, como nos sirvió a nosotros, en la fase inicial para probamos a desarrollarlo. Y en el mes 4 o 5, aunque fuera comestible, vamos a ver qué dice el consumidor. Me acuerdo que empezamos a vender en febrero y ahí fuimos empezando a traccionar con las primeras conversiones a venta. Con dos narices, ¿eh? Porque todo esto que dice Hernán tan rápido, yo me imagino, bueno, Hernán, yo al menos como lo veo, es una de estas personas que hablas con ella y te encandila. Yo creo que eso es un plus que tú tienes, que estoy seguro que has seguido hablando con laboratorios industriales y tal y has conseguido parte de lo que has conseguido porque tienes una habilidad especial para caer bien y para convencer con tu idea. Porque claro, entiendo que si no, una industria ve, Hernán, tú soy súper joven, o sea, sois asquerosamente jóvenes. Y te vienen, vamos a hacer una pájita comestible y dices, anda, chavales, ¿qué me estáis contando? ¿Habéis recibido mucho rechazo o luego ha sido más fácil? Pues yo creo que le he pasado peor, ahora viéndolo con una vista más desde arriba, con la captación de partners industriales y proveedores a nivel de, sobre todo este año a lo mejor, y el escalado del producto, que incluso levantando la ronda. Lo que decimos es que a los emprendedores es difícil levantar la ronda, que no es que fuera fácil, ¿no? En su momento ya lo sabes, pero a nivel de esfuerzo y energías, tú tienes un inversor y te va a estar diciendo que no, pero sabes que hay muchísimos y que, bueno, pues poco a poco vas haciendo tickets y vas evolucionando. Es que en una industria al final no hay tantísimos. Además vas buscando tecnología, un tipo de tecnología, vas buscando los volúmenes muy bajos. Pensar que para poder encandilar a una persona, a un industrial, seguramente cuando quieran hacer pruebas de tu producto, tengan que parar toda una línea de fábrica, que significa parar un montón de operarios, dejar de producir, cambiar de etnología, probar diferentes cosas y que no salga la mayoría de las veces. Entonces eso es muchísimo dinero en la inversión que tiene que hacer la parte industrial hacia ti. Aunque tú pagues algo, nunca vas a poder pagarle todo. Que en muchas ocasiones no lo ven claro. Y bueno, además de que no ven claro, que nosotros nos hemos planteado, oye, es que queremos hacer cucharas comestibles y te dicen, pero estás loco. O sea, la primera reacción de mucha gente es, estás loco, esto no va a funcionar nunca. Esas eran como las primeras. Y cuando encima, ahora que podemos prever volúmenes de producción, que aún tenemos conversaciones ya más interesantes, pero es que el primer año era asquerosamente cansado. O sea, yo me acuerdo que no sabíamos cuando teníamos a producir, no tenía, pues a lo mejor un millón y nos veían con muchas dudas, no sabían cómo funcionaba la tecnología y todo era que no. O sea, era brutal. Ahora que tenemos más conciencia de tener un modelo, sabemos más volúmenes, podemos hacer previsiones, tenemos clientes más grandes que se pueden poner dentro de nuestra presentación, pues es más fácil, pero aún así te digo, que justo lo comentábamos antes, sigue siendo muy complejo. Pues porque al final el industrial quiere muchísimo volumen y tiene que apostar por el proyecto. Total. Sí, por lo general, además, en estos proyectos que requieren de una fabricación de un producto físico, en moda pasa igual lo que pasa, o sea, lo que pasa es que a lo mejor es un ecosistema más desarrollado y tal, pero es verdad que al final es contraintuitivo el yo tengo dinero y quiero que tú me hagas esto y es muy complicado conseguir a alguien que te lo haga, ¿no? O sea, porque tú te piensas cuando no te has pegado y dices, hombre, pues yo con dinero me lo harán. No, no. Exacto. No te lo van a hacer. Sí, sí, a lo mejor no va de dinero, o va de tecnología, o va de que yo soy fabricante, estoy cómodo con lo que fabrico, no me interesa más, o sea, es que yo tengo un pianel que mismo es bonito, no me quiero meter en marrones y ya está, y no me apetece. Y más muchos de ellos son empresas que no son muchísimos, pero que al final ya están contentos y cómodos con lo que hacen y yo he hecho todo esto a la vida y así me ha ido bien. Entonces, de ahora tú diré que haces cubiertos comestibles. Y aún así lo estáis consiguiendo, que eso mola. Comentaos antes por encima, y que creo que también es interesante, es que haces un prototipo y luego has hablado del sabor, de la dureza y tal, que seguramente también hayan cosas que a lo mejor no tenías tan claras al inicio, pero una vez que sacas con un prototipo, según lo vas probando en mercado, te vas dando cuenta de la importancia de las distintas cositas o variables o, sí, justo, variantes que puede tener tu producto en el mercado. Eso es, nos lo estamos encontrando y vamos aprendiendo de ellas cada vez que vamos probando nuevas cosas dentro de nuestro propio producto. A nivel industrial, o sea, a nivel industrial es, o sea, tipo de forma de amasar una masa ya puede variar todo el siguiente proceso y estás echando la masa. O sea, eso es lo que te quiero decir, que al final tenemos que ser tan obsesos del proceso industrial para sacar lo que queremos, que tienes que hacerlo todo igual en el mismo proceso y ir cambiando diferentes variables, pero es que una variable en la fase 1 seguramente te cambia muchísimo ya en la fase 5 del proceso industrial. Entonces, vale, probo una a la 1, probo un poquito aquí esto y voy a ver si todas las demás están bien alineadas y de repente encuentras que una no, entonces voy a compensar y es un juego de ir probando muchísimo y compensando. Cuando hacemos prototipos es similar, lo que pasa es que aquí vamos más ágiles, ¿no? Porque no tienes que parar toda una fábrica, pero sí que es, hacemos como un poco el ¿para qué se va a usar y cuáles son los retos de este producto? Esto se va a usar para pinchar, ¿vale? Esto se va a usar para atar. Y a partir de ahí hemos generado diferente conocimiento en función de la usabilidad y el reto para ir, sabemos que hay una serie de productos que se comportan de una manera o de otra que nos van mejor, nos van peor. Entonces, es un poco en fase laboratorio y previo. Aún así, de laboratorio a industrial, no hay, o sea, la gente que estudia la alimentación sabe que no tiene nada que ver, que seguramente yo te envío una cosa a laboratorio y en industrial te envío otra y me dices, pues esto es otro producto totalmente diferente. No, pero cambia mucho. Y vivimos con esa, o sea, aprendemos un poco a vivir con esa incógnita en fases iniciales cuando desarrollamos producto. Como cuando, por ejemplo, ahora estamos sacando nuestro cuchara 2.0, pues estamos viviendo con incógnitas de si ahora pongo un poquito más de esto, es más duro, pero si es demasiado duro el cliente no lo quiere. Entonces, ahí vas jugando con variables y yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es un poco protocolizar todo este proceso para ir a un tiro más acertado cada vez que veamos posibles desarrollos o mejoras, a saber qué tocar en qué diferente punto. Total. Esto es muy importante. Yo me acuerdo que Marta, una vez que nos vimos en Madrid, me da una cuchara para tal y yo que soy un paleto de pueblo digo, pues la pruebo tal cual, sin café, la cuchara es para el café, si alguna vez lo probáis, la gracia es que remueves el café. Entonces, esto lo tenéis pensado, ¿no? Que el café está calentito, lo que hace es reblandecer un poco la cuchara y es más agradable. Pero yo como si un bruto le metí un mordisco. Y yo, este, esto está duro. ¿Tú eres tonto o qué? No, esto no se usa así. Pero claro que lo que mola de estas cosas es que desde fuera no te paras a pensar lo increíblemente complejo y cómo varias pequeñas cosas te pueden afectar al producto. Tienes que asegurarte que el producto, pues tengo una dureza para el transporte, pero luego tengo una dureza distinta después de tanto tiempo de uso. ¿Cuánto tiempo se va a usar? ¿Cuánto tiempo está una cucharita en el café de media? Y que a lo mejor si lo tengo... Claro, que a lo mejor está tres horas en el café y se deshace del todo. ¿Por qué? Porque no está pensado un café para tres horas, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, al final es, ¿para qué se va a usar? Y luego la segunda, la que has hecho muy bien es, ¿cómo la va a usar el usuario? En el caso del removedor, tú te sientas en una cafetería un día y observa a la gente. Y vas a ver la cantidad de variables, o sea, igual que personas hay, variables hay de consumo. Y esto es brutal porque yo me he sentado alguna vez y tú te sientas y dices, a ver, es la persona que coge y no lo remueve, entonces lo deja directamente. La persona que lo remueve hace tres moviditas así y lo deja. La persona que lo deja en el café. La persona, entonces, tienes tantas variables que al final tienes que ir como viendo cómo haces el producto para que se amolde, ¿no? No es un producto perfecto, pero que lleve la mayor, o sea, que aguante la mayor posible de variables. Entonces, ahí es el otro reto, ¿no? Es para qué se va a usar y cómo lo va a usar el usuario. Es muy importante también. Ahí tenemos un reto que por eso trabajamos la marca de comunicación. Es como, y el reto de comunicación está en, oye, esto se usa y después se come. Que parece muy fácil porque tú, la gente lo primero que hace es le pega un mordisco, ¿no? Y porque te tienta, hostia, esto se come, lo muerdo. Y no, o sea, al final es, lo uso, uso la humedad, se pone en contacto con mi boca y a partir de ahí me lo puedo comer porque ha pasado un tiempo de transición. Pero es que al final tienes que ir enseñando al usuario a dar a conocer esta nueva categoría porque es una forma de consumo diferente. Entonces, eso también, pues, al ser de las primeras marcas, pagas el pato de que la gente no está acostumbrada. Es lo bueno del momento guau, de ese momento guau que la gente le sorprende y a nivel de marcas es muy bonito. Pero también eso lo pagas porque la gente no entienda el proceso de consumo y alguien se diga, hostia, esto está demasiado duro. No, está demasiado duro, pruébalo, úsalo, que se ponga en contacto con el húmedo y luego comételo y la verdad es que no va a estar tan duro. Y, claro, algo que nos hemos dado cuenta este año es que si el consumidor empieza por, o sea, se come la cuchara al inicio, es decir, está empezando mal, la experiencia del consumidor es muy mala o es mala. Entonces, es muy importante para nosotros. Porque alguno tiene para remover el café, dice, me han dado esto, que yo pensaba era un bombón y ahora no puedes remover el café. ¿Y ahora dónde? Qué bueno. La verdad es que es jorobado porque encima la cuchara lleva a chocolate. A mí es que me dices que algo llega a chocolate y me resulta muy complicado, ¿no? Cuando dices, es que esto está muy bueno. Entonces, cuesta no usarlo. Hernán, quería también revisar, ¿cuáles son los pasos que habéis dado para comercializar esto? Porque, o sea, lo que has dicho tú, empezasteis como muy temprano a validar en el mercado. ¿Cómo se valida esto? Porque, claro, no se lo vendes a un consumidor. No vas en la calle vendiendo cucharillas a la gente que va por ahí, ¿no? Pues, al final es una frase que he escuchado mucho, es con zapatilla. Y a zapatilla y es, nosotros al inicio con el prototipo íbamos Marta y yo y preguntábamos, oye, ¿qué te parece que te gusta o no te gusta y cuánto pagarías por ello, ¿no? Era como una de las tres preguntas. Y ahí sacábamos datos. Bueno, ya sacamos esos datos y mejoramos entre lo que podíamos y con el dinero que teníamos en ese momento de ese tipo de producto. Lo mejoramos un poquito, luego podíamos pedirlo mucho. Y luego, a partir de ahí, lo que hacíamos era un call calling. O sea, vamos a un nicho que se comporta bien en función de los datos que hemos sacado. En este caso eran las heladerías. Y vamos a tocar la puerta a todas o a verles y a convencerles de que la cuchara de madera sabe a palo de médico de madera y que la comestible sabe a chocolate. Y que el consumidor se ve mucho más contento a su casa. Y así es como, de repente, te das cuenta de que, oye, que convierte. Que convierte que yo te diga esto, que te envíe muestras y que las pruebes y que me hagas un pedido. Que luego ya veremos de recurrencia, de cómo mantenemos todo ese proceso. Pero, por lo menos, ese primer pedido y prueba piloto que suele hacer nuestro cliente, pues, lo íbamos consiguiendo. Y así como fuimos validando lo que es el concepto, no el producto, pero sí que dijimos, hostia, pues, hay una pequeña cavidad de que haya un producto en esta situación por legislación y falta y mala experiencia del consumidor que pueda que sea una categoría que pueda acoger un cacho del mercado dentro de este momento, ¿no? Que es claro. Y de ahí nos dimos cuenta de que había buena aceptación, de que había mucha más gente mejora en producto, pero que, oye, que gustaba y que, ¿por qué no comerse la cuchara cuando te comías una lava, por ejemplo? Y muy rápidamente empezasteis a vender, ¿no? Sí, ese proceso, ¿no? Sí, sí. A los pocos nosotros intentamos, de acuerdo, que hacíamos cold calling y Marta y yo, y luego nos, como empieza la gente, ¿no? De conversaciones de prácticas y eso, pues, el primer mes me acuerdo, faturamos 1.000, 2.000 y me acuerdo en agosto, como te llamamos, te digo, oye, me acabo de cerrar un cliente grande y no tenemos circulante para producir, ¿no? Que necesitamos una nota convertible a ver si podemos producir. Y así, pues, eso, en nuestro mes de agosto superamos los 10.000, 11.000 euros de factor nacional, me acuerdo. Y así fue, con 6, 7 meses, fuimos validando el producto y el concepto, sobre todo en nuestro caso. Concepto y viabilidad de proyecto, ¿no? Y luego que se pudiera escalar. Empezasteis un poco atacando esos segmentos de laderías, como negocio más pequeño. ¿Cómo ha ido evolucionando vuestro go to market? Es decir, ahora, ¿cuál es vuestro cliente ideal? O aunque estéis pensando, porque claro, el modelo de venta quizás a ladería es un modelo con mucha capilaridad, ¿no? Entiendo que no hay grandes, pues, grandes players o a lo mejor son unos pocos, pero hay, yo aquí, al menos en Benicase, o sea, yo voy, hay mil heladerías cada una de sus padres y su madre, ¿no? Por lo general, negocio muy familiar, muy pequeñito y tal. No sé si es así. O sea, ¿cuál es tu sensación del mercado y cómo habéis evolucionado ese cliente? El mercado, para empezar, desde Google creemos de un mantra, que es que todos somos sostenibles hasta que nos toca el bolsillo, ¿no? Y crecemos con este mantra porque, al final, social y económicamente como está la situación, es así. O sea, ahí el mercado, pues, encuentra diferentes tipos de consumidores o clientes y nosotros nos vamos dando cuenta. Luego, tu marketing en Google empezó para validar en heladerías porque era lo más lógico que en su momento. Oye, una cuchara que se come al final no era una experiencia que se acompaña que es positiva, que puede llegar a gustar. Y ahí, pues, perfecto. ¿Cómo hemos evolucionado? Pues, al final, hemos ido viendo con el propio consumidor qué otro tipo de producto podían llegar a usar, ¿no? Pues, este año hemos sacado el remodelador de café. También estamos sacando las pajitas a nivel industrial y escalado. Entonces, vamos viendo, ¿no? Primero, en aumentar el ticket con producto y después en diferentes tipos de clientes, ¿no? Pues, ya no nos quedamos en heladerías. Ahora hemos visto que la cuchara la utilizan, pues, a lo mejor hoteles, que la pajita también lo utilizan hoteles, que los remodeladores lo utilizan cafeterías, que, o sea, estamos ampliando la gama y esa gama se puede, al final, es un commodity que se utiliza en muchísimos mercados. Eso es suerte y es un problema, ¿no? Porque hay que saber también cuál es el foco del mercado, ¿no? Es, oye, ¿qué tres targets estamos atacando? ¿Cuáles no? ¿Y cuáles están comportando mejor en la situación actual? Estamos un poco en eso. Ese es nuestro paraguas. Sector ORECA es nuestro paraguas. Lo que pasa es que sí que tenemos algunos que se comportan mejor o peor y luego también los filtramos en función de tipo de empresa porque hay gente que le importa la sostenibilidad y hay gente que le da igual. A esos que le da igual también vamos a atacarlos porque nuestro objetivo es, igual que hemos dicho, todos somos, o sea, todo uno quiere sostenible pero no pagar por ello. Estamos muy enfocados en todo el proceso, que no lo he comentado antes, de proceso de fabricación. Está todo pensado para que el coste del producto final sea lo más barato posible para llegar a competir con esas otras alternativas. Entonces, que yo al que no quiere comprar por sostenibilidad, le digo, oye, si es que el pianel no te va a afectar. Es decir, que mi cuchara comestible te va a costar lo mismo que la cuchara de madera. Esa es una de las otras variables que era de producto. Claro. Y luego también nos hemos dado cuenta, ¿no? Que aparte de todo el nivel Horeca y Hotels, está en la parte de, como hemos comentado al principio, de Corporate. Dale, Hernán, no te preocupes. Vamos con un pelín de retraso, yo con la grabación. Pero vamos, sigue sin problema. Lo tendré en cuenta para cuando te pregunte cosas. Y entonces, la parte de Corporate, hemos encontrado un pain como se nos ha hablado antes, que al final monetizar algo que nos estaba monetizando y sacarlo al mercado y poder sacar capaces de sostenibilidad, también es uno de nuestros, ahora y está siendo este año, de nuestros potenciales clientes. Sí, así hemos solucionado la heladería de barrio de autónomo de uno. Y ahora tenemos targets totalmente diferentes de franquicias, como cadenas de hoteles, como Corporate. Y entonces tocamos la rama, tocamos un poco yo de todas dependiendo del tipo de cliente. Sí que es verdad, entiendo que con este paso, por ejemplo, cadenas de hoteles, que además eran mucho más grandes en volumen, y moverte por otro lado a parte de los corporates, los ciclos os cambiarán, ¿no? Es decir, ¿cómo has afectado, yo te lo conté antes de grabar, cuando nosotros en Produja, que pasamos de dar servicio a empresas más pequeñas, más grandes, te enfrentas por lo que a un valle de la muerte, que es lo jorobado de, claro, empiezas, dejas de, poquito a poco, de dar servicio a unos, pero los que empiezas a dar servicio te alargan el arranque mucho. En nuestro caso, al final las negociaciones alargan incluso mucho más de lo que tú esperas. Hay un momento ahí chungo, que es como, joder, tengo mucha cosa aquí que viene, que viene, que viene, que viene y tengo que estar listo para darle servicio, pero no acaban de venir. No sé si os pasa algo parecido o os ha pasado algo parecido y cómo lo toreáis esto. El momento de transición de un cliente que, digamos, está a seis meses, ¿no? A un cliente de la AERIA que estábamos cerrando en dos semanas, pues ahora mismo lo que vivimos es una etapa agridulce, porque sí que tienes muchas cosas abiertas y muy interesantes dentro de tu pipeline. CoA de, dices, si llega, si llega, si llega, ¿no? Pero estás todo hasta que llega, porque al final, en nuestro caso, hay muchas etapas dentro del proceso de venta, porque al final, al ser un producto nuevo, tienes que pasar por una prueba de piloto, por aceptación, por registrar, tienes que hacer bastantes procesos. Entonces, lo estamos viendo, y justo lo comentabas antes, de una situación agridulce, de tengo, estoy hablando con corporate muy interesantes o con empresas más grandes, y de hecho ya tengo una que me ha dicho que sí, ¿no? Y ya me ha elevado a lo que he facturado el año pasado, el primer año casi por un contrato, pero es que así tengo más, y es como, quieres que llegue, pero al final hay procesos de venta y de tiempos que son lógicos, que además las empresas grandes son muy lentas y que tienes, incluso si entras, tienes que entrar en sus plataformas y no sé si es muy lento. A mí, a nivel personal, que suelo llevar estas cuentas, me encanta llevarlas y negociar y enamorarlas, pero a nivel de indicadores, cuando lo vemos que dices, si es que estoy hablando con esos cuatro y en el momento no voy a crecer exponencialmente, pero sí, hay que cerrarlos y crecer, ¿no? Entonces, estamos en ese momento de transición, en ese segundo desierto de este año, que se nos está haciendo duro, pero estamos aprendiendo también mucho de él, porque estamos encontrando los pains dentro de las corporates, estamos encontrando el tipo de corporates que se comporta mejor, o tipo de cliente. Entonces, bueno, intentamos llevarlo y tomamos las victorias también como reuniones o catas que hacemos para vivirlo a corto plazo, ¿no? Es decir, oye, o sea, hemos cerrado esta cata con este cliente, es grande, le gusta el producto, eso te genera mucha energía porque validas el modelo y sabes que es posible cuando ya has cerrado uno grande hace dos o tres semanas, ¿no? Entonces, vives con ese easy que ganas si cerramos este o no, como cambia la película, o a lo mejor cierras dos contratos y ya has facturado más que, o has facturado al doble casi que lo que has facturado en tu vida dentro de las tardas, ¿no? Eso es muy bonito. Pero sí, aún así nosotros como modelo de empresa queremos mantener tanto el cliente pequeño como el grande. Por el hecho de que tú, o sea, lo que hemos visto a nivel de comportamiento es que se puede comportar como un sas casi, ¿vale? Para, por ejemplo, explicarlo a nivel tecnológico es una heladería tiene que vender helados, una heladería media está vendiendo entre 1.000 y 2.000 helados al mes, por lo tanto son 1.000 cucharitas o 2.000 cucharaditas que está consumiendo. Si nosotros conseguimos una recurrencia de 2.000 cucharitas al mes, que pueden ser 20 o 10 cajas, estamos hablando de un ticket de 300 euros al mes o 250 por 12 meses por el número de heladerías que puedas llegar a captar. Que estamos hablando mejor, imagínate un ticket de 200, pero si son nosotros ahora mismo hay más de 100 heladerías que han probado nuestras cucharas. Si se hacen heladerías mes a mes o mes y medio hacen un ticket de 250 euros, estás hablando de 250.000 euros con un cliente que te paga al momento o a las dos semanas y que normalmente si sigues recurriendo te va haciendo y entonces te genera un músculo de tesorería y financiero muy bueno a nivel estratégico. Entonces creemos que como empresa tenemos que vivir con ambos modelos. Está muy bien aquel corporate que cierra 60.000 euros de producto con él y es perfecto porque te hace pum y a lo mejor el gasto en logística es mucho, pues ya sabes cómo tienes que hacerlo y tal, incluso en personal, pero también esa empresa te va a pagar a 60 o 90 días. Entonces vamos mezclando un poco el modelo para tener un circulante porque somos una empresa final industrial y hay que producir, hay que tener un stock y creemos que es inteligente vivir con los dos, pero llevando el modelo de pequeño un poco a un estilo SaaS. Oye, suena muy guay toda esa parte del SaaS que tiene mucho sentido, ¿no? Con este producto que al final es recurrente para vuestros clientes. Hernán, ¿cuáles serían vuestros principales retos para los próximos 3-6 meses? ¿En qué estáis ahora a saco pegándoos? Nuestra lucha en este año ha sido una lucha de transición de escalabilidad de producto por el precio, ¿no? Por poder llegar ahí y penetrar al mercado lo más competitivo posible. Entonces nosotros en ese primer año validamos concepto y este año hemos validado proceso industrial y calidad de producto. Y ahí ha sido lo que nos ha quitado las noches de dormir algunos días de los nervios de llegaremos al precio competitivo o no llegaremos y llegaremos a una calidad de producto suficiente para convencer a otro tipo de cliente más grande que cuanto más grande es más exigente, tanto en precio como en calidad. Y ya no vale la cuchara de la fase 1.0 que era dura y que apenas se podía comer, ¿no? Entonces, eso es nuestra pelea ahora mismo como startup. Paralelamente, lo que vamos abriendo es como hicimos en su momento, ¿no? De intentar vender aquello que estábamos prototipando, pues ahora hacemos lo mismo. Pero con un poquito más de productos, de clientes más grandes. Pero porque ellos mismos los haces formar parte del proceso final de producción. Porque ahí ya les podemos decir, oye, mira, estamos en esta fase final. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría más duro o menos duro? ¿Qué sabor te gustaría? Entonces es el momento en el que aporten. Y en el mejor momento, además, ellos se sienten parte, ¿no? De esa producción final del producto. Entonces también es, oye, este producto es como muy hecho a mi medida. Entonces es nuestro, ahora mismo es un poco nuestro gran dolor, ¿no? Esa calidad y esa escalabilidad de nuestro producto para poder llegar a una facturación muy adecuada, pero con un escalado muy grande, ¿no? Si una cucharita vale 3 céntimos, pues para poder facturar solo 100.000 euros, imagínate la cantidad de cucharas que hay que vender. Es un negocio de volúmenes y estamos en ello. Es curioso, ¿no? Que muchas veces en estos negocios el producto va a marcar la escalabilidad, más allá que la capacidad de venta o lo que sea, ¿no? O tienes un producto a un precio adecuado, lo que has dicho tú, precio adecuado, con todas las características adecuadas y que lo puedas producir, además, a una velocidad. O si no, es que da igual, que se rompe por algún lado. Sí, sí, sí. Sí, es exacto, que puedas controlarlo y que controles muy bien todo el proceso. O sea, que tengas muy medido y sobre todo no haya variabilidades en la calidad del producto. O sea, que siempre siga un proceso industrial muy igual y muy bien cuantificado y que la calidad del producto siempre al consumidor le llegue perfecta porque si una cuchara se le rompe, si se te rompen 8 de cada 10, cuando te llegue a la tienda, seguramente el consumidor final se vaya a quejar y no vaya a volver a repetir. O sea, ahí es donde estamos trabajando nosotros ahora, ¿no? Es, queremos que nuestro producto sea de 10, con una calidad y sabiendo con la utilidad que se va a usar, si se usa de otra manera, ya lo vemos, pero con la utilidad que se va a usar que sea de 10 para que ese cliente comprar cucharas comestibles no sea algo diferente para él, sino es, de hecho, la pregunta es, ostras, ¿cómo podíamos comer con cucharas de madera que saben mal? O sea, para que le den un poco esa vuelta de algo como normalizarlo. Oye, vamos a hacer un llamamiento a los que nos estén escuchando. ¿Qué tipo de corpores con gestión de residuos podéis acercaros o se pueden acercar a vosotros para hacer algo conjunto? ¿O qué tipo de negocios de mundo hospitalito, lo que sea, o Oreca, tiene sentido para vosotros? A ver si hay alguien que le haya gustado lo que ha estado escuchando y vea posibles sinergias. Pues, oye, ¿qué tipo de negocio y sobre todo por dónde podría contactarte o contactaros para ver posibilidades de colaboración? Pues, a nivel, pues, aquellas empresas de la industria alimentaria. Ahí nosotros, y algo que hemos aprendido a hacer es un poco esa consultoría, ¿no? Es, oye, pues, vamos a mirar juntos la casa y a ver qué reaprovechamos de ahí, ¿no? O qué vendemos de segunda, ¿no? Pues, eso es un poco esa parte y plantearles la propuesta de valor que podría tener para su compañía a nivel de, o sea, que les mueva la aguja de la derecha hacia la derecha, que se posicionen como marca o que simplemente quieran reaprovecharlo y regalarlo a su consumidor final, ¿no? Toda la industria alimentaria luego habría que analizar, ¿no? Pues, puede ser interesante para nuestro modelo. Y luego también, pues, o empresas que estén enfocadas en desarrollar productos o proyectos más con productos físicos sostenibles. Es un poco lo que tenemos de target, ¿no? ¿Cómo nos pueden contactar? Al final, pues, por LinkedIn, que sobre todo Hernán Hernández lo haya. Y si no, por la página web también nos podéis contactar que respondemos bastante ágiles. Bueno, ya sabéis. Quien quiera tiene que tener un tema alimentaria y quiera ser más sostenible y hacer cosas muy guays, contactar con Gloop. Hernán, si te animas en unos seis meses así te volvemos a traer y nos cuentas cómo narices habéis escalado desde ahora hasta la siguiente fase que seguro que en seis, nueve meses habéis aprendido un huevo de cosas. Y a mí me apetece tener por aquí de vez en cuando un producto físico con impacto y un poco distinto porque las cosas que nos has contado no nos las suelen contar mucho por aquí. Te he contado cosas muy, casi science fiction de lo compleja que es el tema del producto y demás. Sí, joder, además espero poder venir seis meses y deciros mira, el momento este de desierto, la segunda parte del desierto, cómo lo hemos vivido y cómo, qué resultado ha tenido, ¿no? porque creo que es un momento muy duro como compañía pero también creo que es muy bonito, ¿no? Cuando empiezas a validarlo ya que hay algunos corporates que se lo plantean y lo miran y le dan una vuelta, dices, bueno, esto que estoy haciendo tiene coherencia, Y es lógico. entonces ahí es ese puente pero también bonito por parte de que has creado algo que se está empezando a usar y me hace bueno al planeta y eso es chulo. Justo, tiene un impacto que es de verdad. Nada, Hernán, muchas gracias a ti y a todos los que nos estáis escuchando, ya sabéis, iros a buscar GLOOP, que G-L-O-O-P, que vais a encontrar más en redes sociales cosas muy chulas y hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.